Como ya se sabe que nuestro país es sede de la PEC en el mes de noviembre, pero se van a realizar diferentes talleres y conferencias en el marco de este importante evento. Y vamos a conversar esta tarde con el doctor Augusto Melo Romero, quien es el director de acreditación del INACAL, para que nos pueda contar un poco sobre estos talleres y conferencias y también sobre la importancia de la participación y de que nuestro país sea sede de este importante evento. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Encantado. Bueno, cuéntenos primero sobre la importancia de este foro de cooperación y nuestro país como economía emergente. Muy bien. APEC son las siglas del foro de cooperación del Asia-Pacífico, de 21 economías que pertenecen justamente a la cuenca del Pacífico. La finalidad de este foro es servir de un mecanismo de concertación entre los países para facilitar el comercio, también promover y facilitar también las inversiones y para una cooperación técnica y económica, que permita lógicamente a las empresas de las 21 economías, ok, integrarse a estas cadenas de valor y al comercio internacional. Entonces, ya desde que Perú se integra a APEC en el año 98, vale indicar que el crecimiento, por ejemplo, de la inversión extranjera directa proveniente de esos países se ha incrementado por encima de 70 mil millones. Entonces, creo que es muy importante seguir y participar cada vez más en este foro. Seguir en esta línea, ¿no? Y también estamos leyendo que Perú es una de las economías, digamos, de entre las 12 más robustas del mundo y que representan entre el 40% del PBI mundial. Sí, digamos, las 21 economías de APEC comercializan a nivel internacional casi el 45%, o sea, de todo el comercio mundial se da entre los países de APEC. Y fíjate, un 58% del PBI mundial justamente nace de este foro de cooperación, está en este foro de cooperación. Entonces, es un gran mercado que posibilita, lógicamente, poder ingresar con nuestras exportaciones y para eso hay que estar debidamente preparados en materias de calidad. ¿Y estamos preparados en calidad? Ahí es el tema. Justamente, esta semana se realiza el día 2021 la reunión del subcomité de estándares y conformidad. ¿Qué finalidad tiene este subcomité? Este subcomité pertenece a otro gran comité que se llama de comercio e inversiones. La finalidad es la siguiente. Sabemos nosotros que luego de la firma del acuerdo multilateral de la OMC, los acuerdos que han venido firmando los países para liberalización de comercio, ya no hay un problema de aranceles directamente para ingresar a los países. Pero sí han surgido problemas para arancelarios o barreras técnicas al comercio. Entonces, ¿que provienen de dónde? Pueden provenir, por ejemplo, de requisitos que te exigen adicionales a los que normalmente te exigían, de normas técnicas que a veces son complicadas de cumplir, ¿ok? De repente, de trámites adicionales. Todos esos temas son tratados dentro de este marco, de este subcomité, justamente para reducir los efectos negativos que causan estas barreras no arancelarias. También requisitos fitosanitarios, ¿ok? Lógico que un país tiene todo el derecho a imponer ciertas medidas para proteger la salud de sus ciudadanos. Pero debe ser esa medida la menos restrictiva posible. ¿Qué restricciones hay? Si nos puede ejemplificar un poco, ¿en qué rubros? ¿Cuáles son estas trabas? Sí. A veces no se utilizan, por ejemplo, las normas internacionales técnicas para un producto y se hacen modificaciones a las normas y, lamentablemente, a veces se hacen para favorecer a las economías nacionales. Digamos, si un país está utilizando una norma internacional que es de referencia para exportar, entonces va a facilitar si todos los países también incorporan, utilizan esa misma norma técnica internacional. ¿Qué productos son, digamos, los...? Hay muchos productos industriales, ¿ok? ¿Por ejemplo? Nosotros, en realidad, nosotros somos economía que exporta mayormente productos agroindustriales, digamos, ¿no? O agrícolas. Ahí vienen los requisitos fitosanitarios, que era el segundo tema que te iba a decir. Sí. Puede haber necesidad de poner, por ejemplo, algunos requisitos para los fertilizantes de los alimentos, un requisito mínimo, digamos. Si yo uso la norma internacional de referencia, yo ya sé exactamente cuál es mi nivel y los laboratorios internos que tengo aquí en el país me tienen que determinar que ese nivel no debe pasar de fertilizantes o pesticidas, digamos. Pero si voy a un país y me está exigiendo niveles adicionales sin ningún contenido técnico o distintos niveles a los internacionales, yo ya estoy con problemas para ingresar mis productos a ese país. ¿Me explico? Entonces, ahí hay que negociar, hay que trabajar con normas internacionales y esa es la labor que viene haciendo este subcomité de estándares y conforme ya desde hace un buen tiempo. Y nos estamos alineando y nos estamos poniendo de acuerdo todos los países. Y para eso se van a dar estos, es un taller y es una conferencia. Sí. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Quiénes van a ser los expositores? Exacto. Le explico entonces el taller y luego la conferencia. Esas son reuniones que se dan en el marco o previamente a esta reunión del subcomité de estándares y conformidad. El primero es el taller que va dirigido a nuestras MIPIMES, ¿ok? Para que ellas hagan el buen uso, digamos, de estas herramientas de estándares y conformidad para que puedan ingresar a los mercados internacionales. Es decir, nosotros queremos que nuestras empresas, ¿ok?, produzcan con calidad y que sus productos sean aceptados. ¿Para qué? Para que estas pequeñas y medianas, micro pequeñas y medianas, puedan integrarse a las cadenas de valor internacionales, ser proveedoras de grandes empresas, por ejemplo. Entonces, ¿sólo van a aceptar mi producto, no?, si es que yo cumplo con estos estándares de calidad, si tengo mecanismos para evaluar esa calidad acá en mi país y me puedan reconocer esa calidad en el extranjero. Y se les quiere capacitar por ahí. Exactamente. Entonces, vamos a organizar ese taller y vamos a conocer un tema muy importante de diversas economías de APEC, cuál ha sido la experiencia de sus micro y pequeñas empresas al incorporar estos estándares de calidad. Eso va a ser muy útil para nosotros porque, en realidad, nosotros sabemos que muchas economías de allí tienen, por ejemplo, una participación muy importante en las cadenas internacionales. Y en segunda instancia tenemos para organizar esta conferencia, que es la decimoprimera conferencia sobre estándares y conformidad. En esa conferencia los países muestran sus avances en materia de tecnología, innovación, etc., que es también sumamente importante para nosotros. No basta producir solamente un producto con cierto nivel de calidad. Hay que pensar en seguir innovando, innovando, porque ese es el mecanismo de competencia. Entonces, los estándares sirven, las normas técnicas que apruebe el INACAL, sirven mucho de base para una innovación futura y para dar sostenibilidad a nuestras exportaciones. Eso es importante. Entonces, esas experiencias, esos temas de relacionar estándares con innovación, con tecnología, y cómo se ha podido con ello ganar mercados, es que se va a discutir en esta decimoprimera conferencia sobre estándares y conformidad. ¿Quiénes pueden asistir o es que ya cuentan con un público? Sí. En este taller y conferencias ya existen, ya están las inscripciones, ya se han dado, digamos, para los representantes de las 21 economías. Claro, nosotros como anfitrionas tenemos mucho más posibilidad. Sí. Pero ya cerraron. Claro, sí. Tenemos ahí, bueno, normalmente van representantes del sector público, sector privado, que previamente se han registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tienen, lógicamente, vinculación y relación con las políticas públicas dirigidas a promover justamente calidad, estándares, tecnología para las MIPIMES, ¿ok? Y en general para todas nuestras empresas, para todos los negocios. Pero mencionó que no solamente tenemos que producir, sino innovar. ¿Qué es lo más destacable de nuestro país o de las MIPIMES que podemos decir que en lo que han innovado en estos años? Sí, mire, las MIPIMES, yo siempre digo, tengo un eslogan, hay muchas MIPIMES que a veces trabajan, digamos, a la criolla, digamos, ¿no? Pero dentro de esa criollada, si nosotros le ponemos calidad, podemos convertirla en creatividad, podemos convertirla en innovación. Y ese es un reto que tenemos nosotros. Efectivamente, y hay un ejemplo también negativo que queremos transformarlo en positivo. Voy para, en la línea de su pregunta. Si una empresa, y si es pequeña aún, dice, sí, me interesan los estándares de calidad, sí, me interesa certificar mi producto, sí, me interesa mejorar mis procesos, pero a tu costado ves otra empresa igual, que no apuesta por la calidad, que pone insumos que no son de los mejores, que incumple las reglas, y que en el mercado vende tanto más que él. Y a veces, lamentablemente, hasta le puede vender al propio Estado, ser proveedor. Entonces, ¿qué incentivo tiene, lógicamente, esta pequeña empresa que ha invertido en calidad si ve que esto sigue ocurriendo? Nuestra idea es que con la innovación, con la creatividad e incorporando los estándares de calidad, no desaparecerlas a estas empresas que no la apuestan, sino incorporarlas, incorporarlas a la competencia. Y ese es el mecanismo de utilizar normas técnicas de calidad, de incrementar nuestros laboratorios en el país para que le den soporte, y ese es otro tema de nuestro INACAL, la acreditación, y lógicamente de generar toda una cultura de calidad en estas empresas. Entonces, ese es un tema que va muy de la mano con todo lo que está detrás, que es la innovación, incorporar tecnología, y el ministro de la producción ha dicho que apuesta mucho por la tecnología en las empresas. Los CITES, por ejemplo, es un tema importantísimo. Nosotros vamos a trabajar muy de la mano con ellos. Ellos van a tener también laboratorios para hacer ensayos y pruebas, y esos laboratorios van a estar acreditados por INACAL. Esa es la meta. Finalmente, las MIPIMES, ¿cuántas tenemos y cuánto dinero, cuánto aportan a la economía de nuestro país? Bueno, los indicadores nos dicen que casi el 99% de las empresas en el país son MIPIMES. ¿Que son medianas? Desde micro, pequeñas y medianas empresas. Y estamos hablando de las empresas que están formalizadas, desde luego. Estamos hablando... Hay otro gran número de empresas que sabemos que están en el mercado, pero no están formalizadas y no entran, digamos, a estas estadísticas, pero sí se conocen. No se puede tener unidad... Pero fíjense, siendo el 99%, el 1% nomás son las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que este grueso de empresas, que es la que generan el mayor, digamos... Ah, pero perdón, me preguntaba también. Sin embargo, ese 99% no llega a producir más del... No llega ni al 40% de toda la producción que hacen las empresas. Es decir, todo el 60% o más es producido solamente por el 1% de las grandes empresas. ¿Me explico? Entonces, acá hay un tema que hay que trabajar muy de la mano. Estas MIPIMES queremos que sean proveedoras de insumos de calidad para estas grandes empresas. Y por qué no estas pasar de micro a pequeñas y posteriormente a medianas. Crecer. Y eso es la única manera que hacer es, como decíamos, con estos elementos. Estándares, calidad, innovación, tecnología. Todo esto se denomina competitividad. Entonces, esa también es la labor de INACAL. Ir de la mano, identificar temas que son relevantes para promover el desarrollo de la calidad en estas MIPIMES. Por eso interviene con INACAL. El Estado interviene en la calidad. ¿Y qué otros logros puede decir que INACAL ha alcanzado en estos años? Bueno, INACAL se conformó... La ley de creación del INACAL sale en julio del año 2014. Sin embargo, nosotros recién nos instalamos en junio del 2015. Es decir, somos jovencitos todavía. Tenemos un poquito más de un año reciencitos. Pero sí podemos mostrar algunos logros. Nosotros estamos trabajando fuertemente a nivel descentralizado. Tenemos acercamientos ya con diversas zonas del país, con los gobiernos regionales. Y estamos implementando planes para el desarrollo de calidad en esta materia. También estamos trabajando de la mano con ellos para llevar instrumentos de medición para que el consumidor tenga certeza de que las balanzas y pesas con las que le despachan a él sus productos estén debidamente calibradas. Entonces, con nuestra área de metrología estamos llevando lo que denominamos unos camiones itinerantes para hacer justamente las calibraciones en diversas zonas. Y también acá en Lima ya hemos hecho en algunos mercados. Que es tan sencillo, digamos, o sea, empezar desde ahí, ¿no? Desde todo lo que conforma... Exactamente. Queremos que el ama de casa, el consumidor nacional sepa que si le despachan un kilo, sea efectivamente un kilo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Augusto Melo. ¿Hay alguna página? De repente hay gente que esté interesada en formalizarse, en tener más información sobre la innovación y pasarse a ese bando que usted decía. Por supuesto que sí. Nuestra página web está disponible y ahí pueden acceder a cualquiera de las tres áreas que son fundamentales donde trabajamos. Uno es la normalización, las normas técnicas. El otro es la acreditación de estos organismos que evalúan conformidad, laboratorios, organismos de certificación o de inspección. Y la tercera área es la metrología que hace las calibraciones. Ya se puede... tiene a su cargo los laboratorios nacionales de referencia. Y la página es www.inacal.gov.pe Y reitero, allí incluso hay una indicación de diversas cuestiones, cuestionamientos que usted puede hacer, consultas, etcétera, que nosotros vamos a estar rados a responder. Muchísimas gracias, suerte representándonos en LAP, que era el doctor Augusto Melo. Y con esta entrevista, pues vamos a ir a una pausa. Regresamos en breve con más información. No se muevan. Muchas gracias.